Hola a todos amigos, bienvenidos a la continuación del tutorial modelado de Camaro. En esta oportunidad vamos a realizar lo que es el parachoque delantero. Para ello vamos a utilizar los puntos del capó, puntos de acá adelante, vamos a darle aristas, herramienta mover, doble clic acá, presionamos shift, doble clic acá, vamos a restar los que son estos que no nos sirven. Le damos rectangular, presionamos control, vamos acá, restamos estos de acá, vamos a restar estos también. Le damos separar, se nos crea este polígono acá, lo sacamos, de igual forma vamos a hacerlo con el guardafango. Le damos aristas, herramienta mover, doble clic acá, presionamos shift, doble clic, le damos separar. Ok, este que se nos creó, lo sacamos para acá, bien, ya podemos, vamos a quitarle acá estas capas, y ocultamos todo acá. Vamos a combinar estos dos, conectar y eliminar, vamos a quitarle esto acá. Y ahora vamos a proceder a eliminar los puntos que no nos sirven. Vamos a darle acá puntos, suprimimos acá. Vamos a suprimir este. La idea aquí es dejar unos puntos de referencia, tampoco que sean exactamente lo que estoy dejando, porque como verán más adelante, pues los voy a modificar un poco. Vamos a quitar este. Vamos a eliminar este. Este lo vamos a correr hacia acá. Recuerden que al mover un punto, debemos ubicarlo acá también. Ok. Vamos a traerlo un poco hacia acá. Vamos a tomar este de acá. Lo destruimos. Lo traemos hacia acá. Esta lateral. Lo ubicamos acá. Este lo debemos destruir. Vamos a traerlo acá. Acá. Una. Dos. Tres veces acá. Y lo ubicamos en esta vista. Bien. Ahora vamos a comenzar a destruir estos puntos hacia acá. Esta frontal. Perdón. Esta lateral. Lo traemos acá. Y esto lo vamos a ir ubicando hacia acá. Para que quede acá esta línea. Para que quede acá esta línea. Veremos un punto súper duro. Ok, este es tu chính. Este no. Con este. Este en este. Y aquí ya tendríamos lo que es esta parte. Nunca pueda traerlo. vamos a darle fuente vamos a dar subdividir un ciclo, seccionar seleccionamos shift, lo vemos en cuenta acá clic, vamos a meterlo acá en un hipernub vamos a correr este punto para acá acá en esta esquina ok, nos venimos a la vista frontal vamos a tomar lo que es todos estos puntos nuestras aristas le damos 2, trayectoria hasta acá, le damos E, control, destruimos hasta acá esta lateral cerramos más hacia acá sí y ubicamos los puntos Bien vista frontal. Vamos a tomar acá puntos. Le damos trayectoria. Tomamos estos puntos. Ahí solo puntos, no las aristas sino los puntos. Le damos mover. Presionamos control. Y bajamos acá. Ok. Vamos acá. Vamos a tomar lo que son estos puntos. Y acá. Presionamos control. Bajamos acá. Le damos T. Y aquí. Y aquí. Ok. Le damos acá. Puente. una vista lateral vamos a tomar este punto acá ok, tomamos estos puntos que creamos control ok, le damos puente bien, le damos aristas, trayectoria le damos de acá instruimos de acá vista frontal un tema de acá vamos de acá puente ubicada en puntos vista frontal vamos a tomar acá este punto destruimos acá en medio esta frontal tenemos este, extruimos vamos de acá y lo destruimos hacia abajo como de acá si esta lateral vamos de acá vamos de acá vamos de acá un plano este plano lo vamos a poner acá en maceta traemos para acá escalamos le damos acá 1 y 1 bien lo hacemos editable estos puntos vamos a ubicarlos en las esquinas acá siguiendo esta línea acá siguiendo esta línea vamos de acá vamos de acá aquí vamos de acá Siguiendo esta linea y este aca, ok, vista frontal, tomamos los 4 puntos, le damos bisel, cero aca, bisel aca, le damos aristas, herramienta mover, seleccionamos esta zeta que nos crea y le damos fundir, quitarle aca de negon, ok, aca lo tenemos, bien, vista frontal, vamos a sacar este de aca, lo combinamos, bien, vamos a darle aca puntos, este punto lo vamos a destruir hacia aca, bien, subir aca un poco este, vamos a seccionar, en ciclo, tomamos este punto de aca, estos puntos deben quedar a la misma altura, estos dos, ok, vamos a darle vista frontal, tomamos este, lo extruimos hacia abajo, lo hacemos aca un poco, bien, vamos a darle aca, puente, estamos ayudando aca, tomamos este punto, lo extruimos hasta aca, ubicamos aca en medio, continuo esta linea, bien, de no dámatos, bien, vamos a hacer que el piste o no se cuente, Nos damos puente, aca, solitemos aca, tomamos este punto, hasta el más de R, y este punto, Gracias. Y estamos a traerlos acá. Y estamos a traerlos acá. Vamos a tomar esos tres puntos. Vamos a extruir. Vamos hacia acá. Le damos puente. Y aquí chequeamos. Sí. Tomamos esta lista. Instruimos. Acá. Le damos puente. Le damos puente. Vamos a recuadrar estos puntos. Estos. Le damos para acá. En medio. G3. Perdón. De igual forma estos. Vamos. Vamos por acá. Vamos por acá. Le damos puente. Le damos puente. Subdividimos para hacer la conexión con esto. Subdividimos acá. Le damos puente. Le damos puente. Listo lateral. Vamos a tomar este punto extremo acá. Le damos puente. Voy a ir haciendo lo que es la curva, le damos aristas, trayectoria, voy a darle sección al primero, puntos. Tomaremos este punto, extruir acá, esta frontal, lo traemos acá, ok, en la KF1, voy a tomar esta lista, volvemos acá, extruir. Vamos a alinear acá los polígonos, le damos E. Perdón, 3 para polígonos, le damos CTRL A, vamos a seleccionar todo, CTRL A, clic derecho, alinear, vamos a deseleccionar esto de acá, con CTRL, acá le damos invertir, acá quedaran todos alineados, bien, para visualizar mejor ahí, este lateral, aristas, trayectoria, tomamos este a partir de acá, hasta acá, le damos, vamos a correr, no vamos a correr esto un poco más acá, vamos a mover, no instruimos, sino movemos, obviamente debemos meter un poco, un poco, presidista lateral, aristas, trayectoria, tomamos la parte de acá, hasta acá, le presionamos E, extruimos hasta acá, bien, vamos a meter acá, bien, vamos a meter acá, bien, ¿qué realidad debería ser acá? ¿qué realidad debería ser acá? Perfecto, uno, puntos, vamos a meter acá, vamos a borrar este punto y vamos a instruirlo a partir de este, hasta que queda a la misma altura, bien, ¿qué realidad debería ser acá? Bueno, vamos a mover acá a puente, igual forma, pointe acá, este este Vamos acá a estos puntos, vamos a suprimir, vamos a este, instruimos, este tenemos acá, vamos al metro de este, le damos aristas, trayectoria, vamos desde acá hasta acá, herramienta Vamos a mover, presionamos control, destruimos acá, vamos hacia adentro, marca puente, vamos acá los puntos, si, puente acá, vamos a tomar estos puntos, vamos a subirlo acá, de igual forma este, vemos acá en la perspectiva que no se nos este dañando ahí, vamos a trabajar con puntos, vamos a ver que se mantuvo la uniformidad de la malla, bien, vista frontal, o vista lateral, vamos a deslizar acá, vamos a borrar acá estos polígonos, seleccionamos estos dos, lo eliminamos, bien, vamos a tomar este punto, destruimos hacia abajo, este punto, aquí en medio, esta lateral, echemos acá, bien, vamos a darle puente, puente acá, vamos a darle puente, seleccionamos, seccionamos acá, vamos a ver aquí bien y debemos acomodar los puntos vamos a darle polígonos control A alinear y vamos a acomodar los puntos quedándonos acá vamos a sacar aquí son estos está listo está listo el Gracias. 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 Quedó muy bien. Bueno chicos, no está fácil, ¿no? Pero hay que tener paciencia y saber más o menos lo que estamos haciendo. Vamos a poner este acá para que quede mucho mejor. Mientras más separado quede mucho mejor. Bien, vamos a tomar el plano. Uno F4 que es frontal. Vamos a tomar, aquí está el hipernulls. Vamos a tomar estos puntos de acá. Vamos a darle acá en ejes. Que nos queda acá bien. Vamos a poner la instrucción. Vamos a poner la instrucción que vamos a hacer. Escalamos acá. Sí. Vamos a darle UVM de nuevo, trayectoria. Presionamos la instrucción. Presionamos control. Restamos estas de acá. Sí. Le damos E para mover. Vista lateral. La subimos. Acá. Vista lateral. En azul. En azul. Sí. Vamos acá en azul. Vista lateral. 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 Y. Vista lateral. En este punto. Mirar acá. Vista lateral. En este punto. De hecho. En este punto. Y acumulamos acá. Bien, vamos a seleccionar el ciclo. Vamos a darle acá. Queda hasta la misma altura. Acá más o menos. Ahora venimos para acá abajo. Vamos a deslizar este punto. Le damos aristas, trayectoria. Le damos escalar. Lo ubicaron acá en frontal. Presionamos control. Vamos a acomodar acá. Presionamos escalar. Presionamos control. Vamos a la izquierda. Vista lateral. Mover. Entramos hacia adentro. Lo ubicaron. Lo ubicaron. Lo ubicaron. Lo ubicaron. Pechencias. Lo ubicaron. Gracias. Le damos puntos, seccionar, el ciclo, seccionamos acá, le damos en línea, seccionar, acá alrededor, vamos a tomar acá estos puntos, los soldamos acá en medio, vamos a tomar acá estos puntos. Gracias. 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 Aristas. Trayectoria. Vamos a seleccionar desde acá hasta acá. Vamos a darle vista lateral. Presionamos E. Destruimos hacia acá. Si. Ahora. He de nuevo. Aristas. Trayectoria. Acá. Vista superior. Seguimos. Ahora. Tengo acá rayo X, presionamos E, control, destruimos eso acá. Quedan a la misma altura. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Les pido que no se frustren por si les queda mal acá, como ven a mi no me quedo perfecto Pero dedicándole un poquito de tiempo me puede acomodar, espero que les salga bien, como ven lleva mucha dedicación, mucho tiempo Para esta parte hasta acá, cuídense mucho y nos vemos en el próximo tutorial, hasta luego, bye